¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de Venezuela? El presidente nacional de lucha de la clase trabajadora de Venezuela, de la central unitaria de trabajadores de Venezuela, de algunos compañeros compatriotas de diferentes organizaciones que han venido trabajando unitariamente en la conformación de ese frente amplio de lucha, en función de recuperar nuestras conquistas históricas como trabajadores y como trabajadoras de Venezuela. Ese balance nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Bueno, porque hemos ganado una batalla. No hemos ganado completamente toda la lucha que nos proponemos porque tenemos que derogar el instructivo de la ONAPRE. No nos olvidemos de eso, no nos permitamos que el hecho de la conquista del pago del bono de vacaciones y recreacional para los jubilados y pensionados nos llenen de euforia y olvidemos que existe un instructivo que ha venido en forma paulativa, pero certera, cercenando los derechos conquistados desde el pasado, desde ese siglo XX a donde los trabajadores de la educación, de las escuelas primarias, de los liceos, de las universidades, llegaron a fecharnos boxeadores y perros. Esas conquistas costaron sangre y fuego a nuestros trabajadores y no vamos a permitir de que hoy nos las cercenen. Tenemos que darle ese reconocimiento también a nuestros jubilados, a nuestras jubiladas, que con toda la situación del alto costo de la vida, del alto costo de las medicinas, que es también lo que nos impulsa a manifestar públicamente, han participado activamente en estas movilizaciones. Tenemos que recordar igualmente que venimos también del atropello de la circular 2792, que fue uno de los elementos de cercenar las contrataciones colectivas. Entonces, el triunfo es parcial, pero es triunfo. Y es triunfo del movimiento, de las movilizaciones, de los trabajadores universitarios, del Magisterio Nacional, de los estudiantes que nos acompañaron, de los representantes, porque cada maestro, cada docente es un líder en su escuela, en la universidad, en su comunidad. Ese respeto que tenemos nosotros y ese liderazgo que tenemos nosotros en nuestra sociedad, no nos lo van a quitar, no nos lo van a cercenar. Irritos dirigentes de las organizaciones sindicales que no hacen elecciones, que no son legitimados por nadie y que tuvieron el tupé, en el caso de la FETU, de firmar un madrugonazo contra los trabajadores de la universidad en una supuesta representación de ellos. Pero la movilización constante, la pertinencia constante del movimiento de trabajadores y trabajadoras hechos por tierra, y el gobierno tuvo que recoger las riendas en este sentido. Y entonces ahora pretenden, ¿verdad?, ganar indulgencias con escapulario genuco. Han debido de quedarse calladitos y salir el presidente a decir, bueno, el movimiento popular, el movimiento obrero, clasista, me obliga a reconsiderar, no que salgan una central de trabajadores que son ombligos del partido de gobierno, a decir que gracias a la movilización han conquistado entonces el pago del bono vacacional y del bono recreacional para los jubilados y las jubiladas. Es descarado realmente, es vergonzoso, porque es el no reconocimiento del grito del pueblo. Entonces nosotros sufrimos la criminalización, nos dijeron que éramos terroristas, que queríamos tumbar al gobierno y ese magisterio. Y esos trabajadores dieron una gran lección que quedó grabada. El movimiento partidista que trataba de capitalizar las luchas fueron sacados de las movilizaciones, de las asambleas, porque los trabajadores de este pueblo han adquirido conciencia y los trabajadores saben que solamente con la unidad de acción de todos, indistintamente de nuestro pensamiento, indistintamente de nuestros partidos, que son legítimos a donde pertenecemos, pero en la lucha de las organizaciones, en la lucha de mantener la esperanza del pueblo y de impulsar las conquistas reivindicativas, debemos dejar de lado los partidos para abocarnos conscientemente, que eso no quiere decir que no tengamos conciencia de clase, hacia la reconquista de nuestras reivindicaciones plasmadas en nuestras diferentes contrataciones colectivas. De tal forma que hoy los que se abrogan el triunfo parcial de recuperar el pago del 100% del bono son realmente personas que moralmente no están legitimadas por el pueblo venezolano, por el pueblo trabajador. En tal sentido, nosotros queremos hacer un llamado a que sigamos en la unidad de acción, que la lucha no ha terminado, que tenemos que lograr la derogación del instructivo NAPRI, que tenemos que lograr un salario digno, que esté realmente homologado, por llamarlo de alguna manera a la canasta básica, que nos permita al pueblo trabajador venezolano, a las amas de casa, a los jóvenes, poder alimentarnos, poder vestirnos. O sea, que tengamos realmente un salario digno para poder desarrollar las necesidades básicas que todo ser humano tiene que hacer. Debemos de continuar en la lucha. No ha terminado. Hay una cantidad de acciones para esta semana a las cuales nosotros estamos comprometidos en asistir, en participar activamente en ello, para poder seguir consolidando esta unidad de acción que ha dado al traste con la traición de la FETU, con la traición de esa dirigencia sindical espurua, que no hace elecciones, que no representa realmente al magisterio venezolano, ni a los trabajadores universitarios, ni a los trabajadores de la salud, a ningún trabajador de la administración pública, porque son ombligos del partido de gobierno actualmente. Y ese no es el papel de las organizaciones sindicales. Tienen que tomar conciencia del descaro que han desarrollado a través de todas sus manifestaciones, a través de todos los medios de comunicación que están a su servicio y que este pueblo trabajador no va a dar descanso hasta conquistar sus reivindicaciones, sus contrataciones colectivas y el respeto que se merece, porque es el pueblo trabajador que mueve el motor de la economía en cualquier país, en cualquier sociedad. Muchas gracias.